El restaurante Kilómetro 129 abrió sus puertas para ofrecer a sus clientes lo más representativo de la gastronomía mexicana el 20 de noviembre de 2022, después de años de esfuerzo para desarrollar las instalaciones, modelo de atención y sobre todo, sobre todo, el delicioso sabor de cada uno de sus platillos, tal como lo narra su dueño, el ingeniero Guillermo Sena Pacheco. Pues sí, es una idea que surge desde el año 2010, cuando iniciamos con la construcción aquí del local. Nosotros siempre nos hemos dedicado a la prestación de servicios profesionales. Desde el año 2000 iniciamos con lo que es la formulación y evaluación de proyectos. Entonces desde el 2000 hasta la fecha seguimos con esa actividad. En el 2010, viendo, detectando las necesidades que tenemos aquí en la región de fomentar el turismo, de brindarle pues algo que sea agradable para las personas que nos visitan de otras partes del país y pues también brindar un lugar agradable para todos los pobladores aquí de Sabinas, de Navarrosita, de aquí de la región carbonífera, ¿verdad? Entonces iniciamos con esta idea y iniciamos con la construcción aquí del local en el 2010. Ahora en el 2000, en diciembre, en noviembre del 2022, ya tuvimos la oportunidad de arrancar y poner en marcha este proyecto. En este lugar se puede disfrutar de una amena convivencia dentro y fuera de sus instalaciones con una espectacular vista panorámica. Van a encontrar un lugar agradable, con mucha armonía, un lugar agradable, con mucha armonía, cómodo. Y desde que llegas tenemos un estacionamiento amplio, un amplio estacionamiento. Nuestro mobiliario te brinda la comodidad necesaria para que disfrutes de estos momentos de convivencia familiar o de plática con algún amigo o plática de negocios. Aquí te vamos a brindar toda la atención, así es. Y el clima, la atención de nuestro personal, la presentación de nuestros platillos, tanto en presentación como en sabor. La verdad que tenemos mucho que ofrecerle. Para desayunar o comer, restaurante Kilómetro 129 tiene un amplio horario de servicio. La mera verdad, todo lo que tenemos en el menú está bien sabroso. Todo lo preparamos como si fuera para nosotros. Aquí te puedes encontrar un buen menudo, un buen machacado, unos huevos estrellados, bañados con salsa de chicharrón, con salsa de chorizo, unos chilaquiles con huevo, con pollo, verdes, rojos. Todo, todo está bien sabroso. Un juguito de naranja en las mañanas, natural, recién exprimido. Es por la mañana, al mediodía. Estamos con almuerzos y comidas. El mediodía le recomendamos también todo lo que contamos en nuestro menú. Desde el cabrito, la fritada, el cabrito, el cabrito empapelado. El caldo de res, les aseguro que no lo han probado en otra parte como lo preparamos aquí, el caldo de res. El caldo de res, igualmente las enchiladas fritas, enchiladas rojas. Ahora tenemos también unos tacos muy sabrosos de cortadillo. Los tacos de cortadillo llevan una camita de aguacate con cortadillo y también su orden, la orden de cortadillo. O sea, todo elaborado con las mejores carnes que tenemos aquí en la región. Y que no nos falte el postre. Tenemos unos postres también que no los vas a encontrar en ninguna otra parte. Tenemos lo que es el pastel de pistache, pastel de plátano, el alemán y el pastel de zanahoria. 100% recomendados. Ojalá y cuando tengan la oportunidad de visitarnos, que tengan la oportunidad de probarlos. Seguro que no los han probado en la parte. Estamos de lunes a domingo, de 8 de la mañana a 5 de la tarde. Es justamente en el kilómetro 129 de la carretera federal 57, en el tramo libre Nueva Rosita de Allende, donde este magnífico lugar y atento personal, lo esperan para atenderlo como en casa. Pues aquí los esperamos, les damos la cordial bienvenida y esperamos que prueben nuestra opción de platillos, de alimentos, que la mera verdad es que no es porque sea yo mismo, pero están 100% recomendados. Muchas gracias, Diego. Muchas gracias. Gracias. Gracias.